La destitución inmediata del ingeniero Troches como gerente general de la UMAX por todas las agresiones y violaciones que ha estado siendo sometido el personal del SANA y especialmente las mujeres que fueron agredidas. La otra es el nombramiento inmediato del gerente general del SANA porque no podemos seguir ya en acefalía por tantos días porque hay que normalizar la institución y porque hay proyectos de aldeas y caserillos que están a la espera, entonces esa gente no puede esperar porque ahorita ya viene el periodo de sequía, entonces hay que acelerar el proceso para finalizar esos proyectos. ¿Han tenido alguna respuesta aquí en Casa Presidencial? ¿Van a ingresar ustedes a alguna comisión para dialogar? Ahorita, ahorita precisamente estamos ingresando ya para tocar todos los puntos y que puedan ser definidos esta situación porque no podemos seguir en esta crisis que se ha sumergido el SANA, entonces vamos a poner los puntos claros para que se pueda resolver de una vez por todas estas situaciones. De no solucionarse, ¿qué es lo que podría pasar? ¿Cuál es el escenario de la institución, Julio? Bueno, se agravaría aún más de lo que ya está, pero tenemos la certeza de que hoy con esta plática se va a resolver esta situación y esa es la mente positiva que llevamos, pues de resolver todo lo que nos está pasando en esta nueva institución.